Con esos falsos que me levantó mi suegra Se me afigura que hoy tampoco la pegué Se trae el cuento que soy un aguamieleo Y que la penca yo jamás la dejaré Anda diciendo que hasta sueño los magueyes Que el cara blanca no me deja estar en paz Que mis amigos palmesotes son re buenos Y que bebemos en el mismo tinacal Te gusta el pulmex, te gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Te gusta el pulmex, te gusta el pulmex Es la chiquera y no te puede mantener Anda diciendo que yo soy un parrandero Que en los bailazos todo el tiempo se me ve Que no trabajo y tengo cara de ingeniero Y que con su hija yo jamás me casaré A que mi suegra tan bonita y hacendosa De buena gana la mandaba yo a pasear Si fuera joven yo le trataré otra cosa Para enseñarle lo bonito que es amar Te gusta el pulmex, te gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Te gusta el pulmex, te gusta el pulmex Es la chiquera y no te puede mantener Y que me firman más pulmex Y que me firman más pulpe de mía Le gusta el pulmex, le gusta el pulmex Hija querida mira bien que vas a hacer Le gusta el pulmex, le gusta el pulmex Es la chiquera y no te puede mantener Que no te puede mantener Y que me firman más pulmex Lo que no te puede mantener Si fuera joven y no te puede mantener Gracias por ver el video.